Bueno, las torres de Cimiaturk son impresionantes. Aparte de tener una estética única, son completamente verticales. Tienen alrededor de 200 a 250 metros. Hay varias torres, existen diferentes altitudes. Tienes una vista hacia la costa ilimitada. Tienes unos paisajes increíbles. Bueno, la comunidad nos ha apoyado siempre en el tema de logística y alimentación, en lo que es abajo. Cuando llegamos o cuando nos vamos, nos ofrecen un plato de comida, siempre nos han atendido muy bien en ese sentido. Además, la logística de subir el equipaje, el arriaje, todo eso es un aporte muy importante. Y obviamente por nuestro lado eso no es gratuito y estamos tratando de devolver a la comunidad creando nuevos servicios, nuevos productos que puedan ofrecer en temas turísticos. Cimiaturk es una escalada en altura, es una escalada difícil y es una escalada en un ambiente muy inhóspito. Entonces, yo creo que realmente lo que más nos ayudaría, aparte del acceso que nos está ayudando ya en el municipio de Guaranda, es un refugio o un lugar donde podamos prenotar. Porque realmente las noches de aquí son duras, los vientos son fuertes, pero el lugar es espectacular. Con la Fundación de Aceso Andino lo que nos dedicamos es a equipar las rutas, a abrir los nuevos lugares para que nuestros deportistas puedan ejercer el deporte. Y bueno, en general nosotros limpiamos rutas y ponemos material como este, material fijo, que ayuda a que las personas puedan repetir las rutas. Nosotros tenemos alrededor de 15 rutas multilargos, es decir, cada ruta se compone de varias rutas. La escalada en Cimiaturk no es sencilla por varios factores. Uno de ellos es el estilo tradicional. Eso quiere decir que el escalador tiene que ir poniendo sus propias seguridades mientras va escalando. Aparte de eso hay el tema de la altitud. Y aparte de eso es un estilo que se llama el estilo de escalada en fisura. Una fisura es una formación que rompe a las rocas en la mitad o en varios ángulos, por donde el escalador puede progresar y escalar. Este estilo es extremadamente divertido. Y en nuestro país no era un estilo fácil de encontrar. Y ahora obviamente con el desarrollo aquí en el parque de Cimiaturk tenemos esa ventaja. Esto quiere decir que es una escalada que tiene mucho prestigio y mucho mérito detrás. Y este estilo de escalada no se encontraba antes en Ecuador y ahora gracias a este lugar ya se la puede tener más accesible. Bueno, ha sido realmente impresionante. Nosotros hace, la última vez que venimos fue hace menos de un mes. Y en menos de un mes el municipio de Guaranda ha hecho una obra que ningún otro municipio, ninguna otra entidad nos ha podido otorgar, que es un acceso rápido y directo a este lugar. Eso facilita muchísimo todo y realmente ha sido impresionante ver la velocidad con la que se ha hecho este progreso. Han reducido como la porteada en más de la mitad. Es un camino que nos reduce siquiera a dos kilómetros de porteada en burros. Como ven tenemos que subir un montón de material. Para la historia de la escalada en roca y del montañismo en Ecuador, el descubrimiento de las torres de Cimiaturk fue el más importante en los últimos 10 años. Definitivamente es un lugar mágico que prueba que el verdadero tesoro del Ecuador es la geografía de nuestro país. Esto tiene un potencial salvaje. O sea, hay lugares como estos en el mundo que son muy cotizados. Cuando tú escalas y tú viajas, tú quieres estar fuera de la ciudad, quieres estar en un lugar inhóspito, un lugar donde no es muy común que la gente vaya. Y esto te ofrece eso. Estás en la mitad de la nada, en una montaña espectacular, acampando y con una roca fantástica. En sí, este es un lugar bien hermoso, muy excepcional. Creo que merece la pena que cualquier persona del Ecuador venga, independiente si escala o no. La idea es que no solo centrarlo en la escalada, sino más bien diversificarlo a todo lo que es los deportes de montaña. Podemos hacer trekking, tenemos una sierra hermosa que viene desde el Chimborazo, pasa por Cimiaturk, que se basa a Zimbabue. Y comunidades que se beneficiarían mucho de cualquier ingreso que nosotros les podamos vivir. Sin duda, Guaranda es una ciudad que inspira.